Esto es Convención de Rusia, muchas gracias. Yo tengo casi treinta años, por las noches no me quiero dormir. Voy soñando despierto sin pestaña, escribiendo en la cocina. Aprendí a guardar bien los secretos, nunca pido lo que no me dan. Vos sabes que aparezco sin avisar, trajo flores de la huerta. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, que en la tele pare de sufrir.